¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestra soberanía! ¡Muy bien! ¡Nuestra esperanza! ¡Nuestra esperanza! ¡Nuestra esperanza! ¡Nuestra es su derecho! ¡Papá! ¡Y la feucha va a pasar! ¡Oye! ¡Voladora, que tengo la paga... ¡ muita culpa de la Thapa de Julián! ¡Voladora, que son maldita deOstul! Vamos a volver... Vamos a volver... ... ¡icular la he cerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!